siempre genera conflicto eso es indudable pero el documental no siempre logra capturar ese conflicto y presentarlo de una manera interesante se por eso ocurre que hay muchos documentales que tienen una historia muy sólida pero la forma de contarla es un tanto aburrida y la gente tiene que tirárselo por el tema porque el tema le interesa pero no porque le haya gustado cómo se lo presentaron en lo que le pasaba a ustedes lo ponían en el colegio hay un documental interesantísimo pero no quisieran volver a ver ninguno de ellos porque no tenía en la forma que estaba contado los le dio sueños los aburrió más ahora que la gente tiene el celular que puede competir con cualquier cosa que tenga de frente y si es una sola persona para hacerlo interesante la opinión de una sola persona tiene que ser una opinión muy 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 única una persona que sea muy especial que solamente hablando llama la atención aparecen estas figuras carismáticas siempre aparecen desde acabando con cuál libro será que estará acabando siempre aparece pero si tú no logra que sea tan carismático a veces tú puedes juntar dos que no son tan carismáticos y simplemente por la oposición que presentan sus posturas estoy escribiendo el quijote o sea el quijote sin sancho panza sería un libro aburrido sí sí dice rure que no porque tú no te imaginas el quijote sin sancho panza no digo yo que es aburrido ah mira cómo va a ser aburrirse bueno también es otro debate es un documental una comedia ya ahí entra la opinión profe como literatura pero sin sancho panza la historia del quijote no podrá ser tan larga como fue tendría que haber sido mucho más breve porque la contrariedad que sancho panza le presenta aunque tienen ambos el mismo objetivo va haciendo interesante las las peripecias que ellos encuentran la red le ha agregado más interés que puede ser lo que le digo al grupo de día o que ya un grupo se hace mucho los dieguistas o los jimeneanos no tiene que poner su nombre no pero aquí somos comunistas no tiene que usar el nombre de personas de los comunistas los comunistas profe me interesó lo que usted dijo de cuando no me acuerdo cuál era la otra forma como de mostrarlo pero una de la que usted mencionó sobre la nostalgia así entonces esa es una forma interesante que que la gente ha extrañado de ahora durante la pandemia el contacto físico el salir de noche los traguitos como por ejemplo luna sí que con eso que te estaba diciendo yo estaba pensando que podríamos hacer como que una idea del antes y el después y presentar como que la historia de que aunque la gente crea que después de la pandemia va a retomar su vida normal el mundo a cambiar exactamente como que va a ser imposible volver a lo que era antes como que hay cosas de la nostalgia que tú no vas a recuperar exactamente es una conclusión algo pesimista si quieren ir por la vía moderna el estilo que yo tenía en mente era algo así como el misterio cúmico si claro el marker te ha tocado y tú eres baterista mira qué curioso porque usted lo dice por lo general la gente le gusta marker son más introspectivo mientras que el baterista es un músico hacia lo externo si la batería tiene por eso la batería siempre bueno hay patrista que no lo destacan que saben tocar en ensambles muy bien pero por rival baterista es temprano a su solo para brillar mira que yo soy más de acompañamiento en verdad hay algunos que no que le gusta el ensamble la pieza entera todo el mundo tocando pero entonces mira ya ruro por ejemplo está tomando ideas eso lo pueden debatir definir quizás ya para el lunes no van a estar tan avanzada como maría pero sí sería importante que fuera tomando su material entonces para eso necesita enfocar o en o de este en si van a hacer las entrevistas ya deberían ir buscando las las personas a quien le harían las entrevistas yo tengo una persona que se me apreció ella incluso y entonces sería interesante que la otra persona cumpla con características sin disímiles o en contra no tiene que ser necesariamente en contra por lo que tú puedes poner una persona más vieja una contrariedad un contraste regular tú puedes poner personas de pensamiento diferente o hay que ver que extrañan estas personas que se entrevista que hace la parte más interesante y una persona que extrañe mira al botánico como diana y otro que que extrañe el con el con conectarse con gente miras hay una cosa muy chula que puede funcionarles el concepto de dulces roses que como la alegoría que tiene el otro grupo de la copa de ese se llena el concepto de dulces roses tú puedes poner que la gente no se pone nota que la gente se entera que el concepto está cancelado definitivamente no pues puesto se encontró alguien que tuviera su mente y tengo un consejos porque muy famoso en el mundo y porque yo nunca me irá al país entonces era como algo era como el grupo rockero más grande que ha tocado aquí entonces el proyecto no viene ya la cancelaron mira de ser rafael rafael el rafael era del que quería ir a la hora también laura que tenía de la playa como que si yo tenía claro eso no es nada eso no es nada no era hace unos meses eso era menor pero no me ayuda, eso no es nada eso no importa, mira si me pude colar en un concierto de Juan Liguerra como con 7 años me fui para adelante yo puedo hacer lo que sea pero eres Juan Liguerra wow Juan Liguerra es más duro es más duro de DJ Mariposa pero bueno Luna tiene que mandarnos los videos de la fiesta de DJ Mariposa es tan buena así que eso me ocurre a mí por por cosas que es algo que o sea que tú vas a tener mucho material visual de archivo de ellos, cositas la publicidad del anuncio o hay que ver que si se logra que lo que ellos extrañan de tus personajes tenga gancho el documental funciona porque así todos traíamos que la sonrisa que el abrazo que juntaron con mis abuelos sí pero esas cosas no tienen gancho porque son algo generales hay que encontrárselo al gancho y el gancho el guse ruse sí lo tienen y ahí tú tienes el guse ruse es la noche es el alcohol es el baile todo lo que se supone sabemos que no que la gente no está haciendo pero que la gente tiene nostalgia y tú puedes tener otro personaje que sea todo lo contrario que se extrañe ir a la iglesia los domingos de que no hay nadie que extrañe no hay gente no hay gente o pasear por por el malecón de noche hay gente en las hermanas de María que traen a ir a la iglesia todo lo mismo y la abuela de Rur ah sí pero eso es lo mismo porque cuando viene es peor la gente va puede ser peor sí porque ah mira su lady también porque sí porque hay personas que extrañan eso tú puedes jugar con ese contraste los domingos de la mañana en los cultos y hicieron la paz con su casa bueno entonces son unos cuantos si se van a poder nacer son más de cinco somos siete en total ah es un número sagrado o uno es un número sagrado porque hay otro entonces que pasa con los cuatro que no tienen grupo que van a hacer que piensan morirse a uno de los dos grupos yo tengo un pequeño grupo no no yo estoy con Tomás y con Jorge Mateo ah verdad sí ustedes me habían dicho ya tienen la idea bueno hay dos ideas que estamos pensando pero no todavía no hemos decidido bien la primera es que yo le hablé con los muchachos sería las joyas de sentido serían el arte la sobrevivencia la primera historia serían artistas callejeros por ejemplo del malecón o de la zona colonial y mostrar cómo ellos viven su día a día viviendo del arte ya sea la música los chicos del conde que tocan ahí en la que tocan guitarra en la esquina del base consistorial hay un amigo violinista que a veces toca con ellos o tocaba pero imagino que ahora yo conozco uno de ellos que se llama Camilo Camilo Rijo él tiene incluso una escuelita de yo lo conozco él está en el conservatorio octava pero muy bueno también está Jean Alberto toca el violín el violoncelo entiendo que puede ser interesante eso la segunda historia no la tenemos clara todavía quizá pero ese tema interesante como quiera entonces lo graban y les sale la segunda historia ok porque es que son artistas en el extremo en una situación extrema porque ellos cuando no había ningún problema también estaban al extremo exacto ahora ahora es una pregunta aún con eso de con eso de la segunda y tercera historia o sea un documentalista un reportista puede hacer un reportaje y que le salga una segunda historia sin él te hace cuenta sí claro es difícil que sea sin tú darte cuenta por lo menos cuando estás rodando pero sí ocurre mucho por ejemplo eso que yo te digo cuando tú también tienes un tema así al extremo y siempre el arte habla de comunicación entonces estos chicos te van a hablar de por qué ellos tocan y te van a hablar de por qué ellos tocan como ellos quieren nada más entonces tú lo vas a poner en consideración tú como cineasta hasta qué punto tú te cambiaría por ser famoso trabajar con Robertico con un director que no te interesa o trabajar con con Archie López o si tú que tú lo que quieres es del país y entonces este hombre no este hombre está tocando para a veces un público que lo desprecia pero también tiene un público que lo sigue y que lo disfruta y por ejemplo Camilo que tiene en la escuelita que ahora va a recibir apoyo de parte del gobierno en la escuela etcétera o sea ahí está la segunda historia en algún momento de esa comunicación entre lo que el artista sueña y lo que el público recibe va a aparecer en la segunda historia ok yo también pensé en centrar en centrarle la primera historia quizá en su vida porque él ha tenido problemas el cambio en su relación con sus padres quizá en una relación amorosa el cáncer no sé si tú sabes qué que puede ser no sabía eso él es sobreviviente de cáncer sí sí algo miralleta cómo tú sobrevives o sea cómo tú haces arte enfrente al cáncer y entonces la segunda historia puede parecerse a esta ¿para qué tiene sentido que estudias cine en medio de una pandemia? yo sé ¿de qué sirve el arte cuando hay gente que se está muriendo? ok por ahí podría ir la segunda hora sí porque él tiene una respuesta él te la va a dar la respuesta que él tiene de por qué ante una situación de vida o muerte sigue tocando y incluso no solo eso no se sigue tocando sino que él enseña a otros a tocar exacto a ver qué lo organizamos ahí está alguien no en mí un tema bien un tema bien no en mí ¿está bien? ¿lo mencionas? qué lindo sí, te mandan saber hola profe preciosísimo ¿cómo está no en mí? ¿qué es lo que están produciendo ahora? todo bien gracias compañero aquí ¿qué están produciendo? ¿comercial? aquí participo haciendo de todo un poquito a veces para algunos clientes comerciales pero en su mayoría son cosas digitales o sea contenido digital sí yo estoy haciendo mucha animación ahora etc eso se está moviendo mucho por el tema incluso de la pandemia también se te mueva mucho porque tú no necesitas una cámara cara ni nada y las imágenes se ven igual de bien exacto son fluidos además que ya el público acepta la animación sin problema ya no es la diferencia de las clases sociales que antes la animación estuviera bajando mientras más ampliara la clase menos aceptaba la animación pues ya ya los videojuegos permiten la segunda entonces juegan Among Us es una cosa que se ve feísima y los juegan se divierten muchísimo con eso ya lo sabes una cosa que en mi época la lucha era porque cada juego se viera mejor que el otro y más resolución y la lucha entre esas la Mortal Kombat que parecía real porque eran actores y todo eso es un bello pero Rafael yo creo que sí que se puede ir y que no es tan difícil porque ahí sí ustedes tienen que hacer en la realidad pues tienen que ir a hablar con ellos y necesitan material de ellos tocando porque es difícil hacer el trabajo de un músico sin que suene la música que toque si van a ser un pintor que es posible ¿cómo es el pintor del conde? ¿ustedes saben algo? es muy bien ¿no? ¿y el de ahí? ¿Arcino? ¿Arcino? si él sigue ahí o algún de él considera al que encuentren también quizá Camilo le dé el documental como es un cortometraje se lo de él solo ok pero bueno yo pensé incluir varios pero con Camilo tenemos mucho en verdad que contar o sea que se puede hacer porque se puede hacer hacer todo con él porque él tiene el tema de la escuelita del conde que le dé la clase a cualquiera que va gratis y a los niños callejeros y a los niños callejeros a los limpiapotas y eso los pedigües también así que después que ganan ese corto se lo van a robar ¿por qué? porque sí porque el tema llama la atención siempre porque tiene artistas de pobreza y cáncer eso son palabras clave en google que lleva la no porque ustedes van a tener su guión el corto va a ser ustedes porque van a robar él la historia como la cuenta el que se la roba como dice el luna será un reportaje o un documental que se ofreció si están interesados en otro miembro yo leen ni fue aclaro como somos tres nosotros y no sé si José Carlos tiene grupo ya pero José Carlos José Carlos el buzo de equidón él también está a faltar un grupo y te gusta la música José Carlos le gusta también perfecto y cuando tendrían el primer el primer visionado por lo que ustedes creen que lo podremos hacer el primer visionado del documental el material que ustedes tengan por ahí viendo cómo les quedó ya estamos acercándonos el asunto de esta recta final y que la recta final de todas las asignaturas también sí exacto tenemos mucho trabajo es igual la pregunta para el grupo de los comunistas y para los nazis nazis producciones lo van a banear de youtube desde que suban el primer video ¿cuál va a ser la música en el himno alemán? ¿la pieza de los créditos? favorito sí ¿por qué no? exacto pero para que usted se lo disfruta exacto me gusta mucho no tienen idea por cómo para cuándo la ura de esos productos no no para el único que viene sino el otro tal vez ahí tendríamos algo o sea para la décima no no o sea porque el primero no me lo está a la novena o sea en 14 días sería estamos estamos en la octava estamos en la octava en la séptima hay tiempo pero por eso le estamos poniéndolo para que el tiempo como dice la presidente que hay que hay que programar para la novena tendríamos como una base y para ver imágenes para ver lo que han hecho o ver una tostada nazi para cada quien pero si fuera en el botánico yo creo que en verdad el trabajo se vendría entregando en la décima no no el trabajo se vendría en la décima primera hay que desesperarse porque esos profesores que están pidiendo que por la semana que viene en el final la décima primera pero si tenemos que ver algo entonces serían 14 días en dos miércoles porque para ver cómo vamos para la novena le tenemos que presentar lo que tenemos hasta ahora un primer visionado de las imágenes que pudieron tener por cuál se fueron cuál dice no llega borrón no llega borrón no tiene que tener estructura yo sé que la estructura la van a hacer un par de amaneceres un par de amanecidas eso pasa mucho por eso no qué pasó qué pasó todavía antes yo quiero evitar eso yo quiero evitar el tener que amanecer no es lindo lo hice una vez no quiero volver a repetirlo no gracias porque a mí le preocupé la materia que nosotros llevamos no hay papá no somos somos muchachos disciplinados este grupo qué le pasa si son disciplinados pero hay más materia si no fueran dos que estuvieran si fuera por módulo fuera pero no ya tienen más cosas pero un mes para prepararnos entonces como un mes pero un mes nos queda del trimestre o si bueno para que nos ayude ahí tú vas a retirar la materia preguntanos la otra será más o menos Laura va a buscar los inciendos y Juan va a traer el encendedor así mismo así mismo ah pues se van a juntar ese otro ustedes entonces sería para el 30 de septiembre miércoles 30 ok perfecto es sin estructura ustedes ponen el material que sigamos viendo si mira que pueden tener la claqueta es para ver porque la realidad es así el mirador sur que tiene una competencia allá no yo amo el botánico a mí me encanta un rally el mirador sur bueno es que harán el rally ¿de qué es el rally no? ni yo sé ah es un misterio el que salga el positivo el primer positivo gana se puso los lentes modernos pero jute entonces fue Jorge que lo escribió no y por qué estamos hablando de él quieren de la vuelta de María la mamá pegona el grito la pregunta ¿quiénes le leyeron a Morán? Morán que se pronuncia sí en frances sí él dice muchas veces él acepta que leía Morín pero él te llama Morán él se llama Nahum creo que se lo dije su apellido era Nahum pero con un apellido judío él se lo María lo leyó eran dos páginas dos páginas se parecía a una sola ajá pero son dos es bien corto sí son como 500 palabras nada más ese es el primer capítulo de su libro como como una base sobre sí sobre el cine pero desde aquí Manuel y yo porque es el problema María bueno habría que leérselo a los chicos tú crees que alguien más lo leyó Diego no lo leyó no lo leyó Juan bueno profe ayer yo estaba yo entré a la plataforma y yo lo empecé a leer pero me encontré con un pdf de cine ensayo y me fui en una en verdad ¿con cuál? no sé era como de una universidad ahí pero en verdad bien completo o sea tiene 32 páginas se llama la imagen que piensa hacia una definición del ensayo si yo se la ponía pero está muy avanzado en realidad y se queda para 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 documentar la creación ahí se le dan documentar la creación hay mucho que directamente lo que hacen el cine ensayo le va muy bien es una bacanería en verdad el cine ensayo sí si Sofía lo pone pero ya tiene uno también hay otro que y cuando nosotros vemos el cine ensayo ahí es el final el cine ensayo ya Marker y Wells son la historia del documental son como ya lo más avanzado que ya está en la historia Sofía Montelobo en la que da proyecto muy bien le van los chicos entonces María que nos puede decir de Morán a todos ya que para los otros va a ser la primera vez para informarle Morán es el director y co-director y co-guionista de Crónica de un Verano entonces si saben quién es él él no apareció en el mismo documental él es el de los lentes gordos exacto ok ¿comienzo a hablar? sí ok a mí me interesó bastante distintos puntos que tocó el primero que me viene a la mente es de lo que habló acerca de que las personas normalmente decían que el cinematógrafo no era un invento muy original debido a que ya Edison había hecho varias cosas ya se habían presentado imágenes animadas en pantalla anteriormente pero me gustó eso que menciono de que no por el hecho de que se hubiera hecho antes algo parecido el que se buscara hacer algo mejor le quitaba su originalidad eso me recordó por ejemplo a Netflix que Netflix vino a traer su plataforma de streaming y terminó sustituyendo la venta de películas por Argentina y no porque ya se hiciera antes significa que el hacer lo mejor fuera menos original otra de las cosas que me interesó bastante fue el tema de la fotogenia que es algo que yo o sea es algo con lo que yo varias veces he pensado como a través del bueno él lo decía a través del cinematógrafo pero vamos a decir a través de la misma cámara se puede tornar algo que es cotidiano algo que no tiene ninguna belleza y ponerlo a que sea completamente llamativo algo que tú ves en tu día a día y tú no te llama la atención pero simplemente va a estar bajo el lente cobra un significado cobra una cierta belleza eso siempre lo había pensado y cuando él lo mencionó no sabía que a eso pues se le llamara fotogenia fotogenia exactamente fotogenia me recuerda la literatura eso eso es lo que hacen como que muchos autores ¿en qué sentido? o sea que como que embellece la cosa cotidiana pero una de las cosas que él hablaba acerca de la cotidianidad es como nosotros al haber nacido ya en el mundo del cine ver cosas cotidianas pues no nos llama la atención o sea ni siquiera nos llama la atención los mismos efectos especiales por ejemplo nos sentamos a ver Avengers y nosotros no pensamos oh my god como es estas personas que están aquí en estos planetas simplemente nos lo creemos decimos sí ok sí eso está pasando por eso mismo o sea ok que estemos viendo dos parejas discutiendo en una casa pero nosotros nos pensamos como oh dios mío estamos viendo en una pantalla cosas que nosotros vivimos o sea eso lo vivieron las personas en la primera época del cine el verse a ellos mismos representados pero ahora mismo nosotros estamos acostumbrados o sea es lo normal para nosotros no le vemos ningún brillo llamativo ni ni esa belleza que un como un niño ve a cada cosita que le llama la atención sino que es algo completamente normal yo creo que eso es todo sí pero tú lo entendiste bien ese capítulo lástima que fuiste la única Jorge sí sobre eso lo mismo que estaba diciendo María de que ya nosotros no nos sorprendemos por lo que vemos en la pantalla porque ya estamos acostumbrados a todo lo que vemos hemos visto exacto que hemos visto mucho eso me recuerda a lo que yo leí sobre sobre cuando los Lumiere presentaron el el tren que la gente se asustó cuando sí la gente se asustó porque pensaba que el tren iba a salir de la pantalla y y muy interesante como la gente como se ha acostumbrado a que todo lo que vemos en pantalla o sea es normal o sea normal entre comillas y se han adaptado y todo eso pero fíjense que aún queda la sorpresa y lo vivimos ahora mismo en 2020 y fue global porque cuando está matando a este señor en Estados Unidos la policía se levantó una protesta mundial entonces el ver el abuso el ver la el abuso policial el racismo la discriminación el desprecio todo eso en una imagen que no es artística es una imagen que simplemente captó el momento despertó una indignación global entonces aún hay posibilidad de contar cosas ¿qué pasa? que quizás el mundo no es lo suficientemente poético para apreciar lo que decía Morán que la gente se enamoraba de algo cotidiano ya no tú tienes que poner a Scully Johansson y al otro para que una película de un matrimonio lleve gente al interés a la gente tú no puedes hacerlo con dos actores comunes y corrientes tienes que poner dos estrellas para que vayan a ver eso entonces hemos perdido porque en realidad eso dice Morán y como María lo repite sí, claro tenés el rubio como María lo repite que de verdad sí debería sí tendríamos que sorprendernos de que podamos ver en la pantalla cosas de nosotros mismos que era lo que los griegos intentaban con la tragedia que se produjera catarsis entonces ¿por qué no aprendemos? bueno, yo no sé quiénes son los Sith pero me van a escuchar de Sith no sé si era las de Star Wars sí, pues yo vi la precuela con Jaya Vince era un Sith Jaya Vince secretamente sí pero eso no lo muestran en las películas eso en los cómics ajá, en los libros Jaya Vince entonces Jaya Vince y Adam Driver eran del mismo grupo no, Adam Driver no era un Sith no era Sith aunque ya los Sith ya habían acabado con la muerte del emperador pero el emperador volvió sí y luego volvió a morir pero y ahora va a volver otra vez Dios mediante no Dios mediante no bueno, no sabemos cómo logramos nosotros convencer a la gente de que ver cosas en la pantalla requiere o readquiera un sentido mágico ese es un problema que tiene el cine ya vimos que la indignación provocó ese fue global ese video yo no lo he visto pero porque no me gusta ver cosas así pero la gente lo vio y la gente se levantó y le tocó la conciencia es posible aún lograr eso tenemos el caso de Cutie que levanta la protesta habría que llegar a ese extremo para volver a interesar a la gente que es la justificación que da que da el productor y la directora y la justificación que da en lo que han visto la película y la polla que eso había que mostrarlo para que la gente entendiera que es malo ya no me imagino yo con el trailer ya el trailer me repugna pero los que han visto la película sabrán tenemos que llegar a ese punto traer imágenes que sean tan horrorosas como el asesinato Rodney Rodney ¿qué se llama? ¿se llamaba? ya nadie se acuerda ¿cómo se llamaba? todo el mundo se ponía el nombre yo soy fulano ya nadie se acuerda no era George Floyd George Clooney el negro que murió que lo montó a los policías George Floyd ah George Floyd la gente se ponía el nombre tenemos que llegar a ese extremo o al extremo de Cutie Floyd Floyd como en los muñequitos entonces no no vieron de Floyd voy a decir de un cuento para el mundo así tenemos que llegar a esos extremos para atraer al público de verdad tenemos que hacer una película como Cutie entonces ¿qué va a ser lo próximo? yo creo que estaba en la frontera alta para ustedes que son más jóvenes que yo y tenés más internet estaba como en la frontera o sea el trailer yo no lo paso no lo puedo enterar yo ni el trailer me he visto porque usted me ama yo estoy bien con todo lo que ustedes han dicho yo vi el trailer para poder decir algo basada en el hecho de que he visto y eso es un horror sí sí pero o sea le hacen close-ups y de todo como a los bailes que se yo que o sea no es de que que de que de verdad hay una parte incluso en el trailer que hay unos tigres de qué sé yo quizá de 20 años que le preguntan específicamente y cuántos años tú tienes y yo dije 11, 12 y ellos y yo dije wepa y yo dije ahhh ay mi madre o sea por qué parecen infantes exactamente porque no es que parecen grandes es que se ven que son unas niñas estamos cogiendo la cultura japonesa no, por mí japonesa no, no, no no, no ni tanto ni tanto porque los japoneses son de que niñas pero tienen cuerpo de mujeres ya están desarrolladas por lo menos pero yo no sé habrá cosas japonesas como que no pero Diego tú lo dices por los anime sí de la loli de la loli de la loli ah por ti el caso de Lolita por ejemplo Lolita no sé si te vieron algunas dos versiones no sé si la vieron o si leyeron la novela pero en las tres la novela original y las dos versiones cinematográficas se está claro que el protagonista masculino es un depravado sí eso entonces en ninguna bueno hay una película que yo no he visto que es la que sí hay contacto físico entre entre Lolita y y el actor de Jeremy Irons se ve el contacto o sea cuando uno ve la película no se muestra a la chica que es el papel de Lolita como un objeto sexual siempre vemos que este tipo está loco que él no está bien que lo que él está viendo no es la realidad o sea ni ella es tan bonita ni es tan atractiva ni es tan llamativa que ella es una niña inocente ajá bueno ella no es inocente ni la novela ni la película pero ¿cuál versión es esa? Lolita es la Lolita la novela y las dos películas la que es en blanco y negro que es la buena y la mala exacto la de color que es la que entonces sí sí se pasa porque la tipa es una menor de edad y ponen al tipo o sea lo que yo le opí porque el cuerpo que sale siempre es una doble sí pero como quiera en los close up ella sale no no es una doble no es una doble siempre bueno la que tiene entendido habían escenas que ella sí tuvo que hacer siempre graban a doble cuando son menores de edad sí no y es una doble el YouTube nunca está la cabeza de ella en dice Diana en León el profesional es distinto no necesito ver la versión completa porque hay dos versiones de la versión americana que no llega a las dos horas y la versión francesa de dos horas y media dice la versión francesa ella está enamorada de León sí yo estoy en la película ¿Ustedes verán americana? ah bueno pues no le voy a hacer spoiler pero la versión francesa ella está enamorada de León y son 40 minutos de ese amor está con Nathalie Forman sí Nathalie Forman enamorada de Jean Reno pero también vemos la película sí es tremenda película a mí me encanta también vemos la película que ella es una niña ella nunca la vemos adulta ni atractiva ni llamativa pero en Cuties son niñas y la visten y la ponen a bailar si la haría de una manera mejor como si fueran adultas y no cualquier adulta pero una mujer adulta es adulta es como adultas que están promocionando su cuerpo y son niñas entonces tenemos que llegar ahí para atraer el público ese es el cine que vamos a hacer entonces miren qué pasa con el cine dominicano eso es lo mismo que dice María hay una gran cantidad de público que nunca se había visto en la pantalla las personas de origen negro los pobres las personas muy mestizas son personas muy muy ligadas porque si hay película para negro tú lo podrías ver y esa película siempre fue popular aquí Spike Lee siempre se entrenó John Singleton Morgan Freeman siempre ha sido popular para aquí Samuel L. Jackson etcétera pero cuando comienzan a hacerse la película dominicana donde salen estos actores y estos cómicos que representan al pueblo lamentablemente la gente se identifica porque se están viendo la pantalla entonces por eso estas películas recaudaban tanto dinero en taquilla porque la gente se sentaba en el cine a hacer algo que nunca había hecho en su vida a ver a alguien parecido a ellos en la pantalla grande a ver a un negro a ver a un bobo a ver a un tigre porque el cine clásico no permitía a estos personajes y el documental nunca ha sido masivo lamentablemente se fue agotando porque las películas son muy malas las películas que sirven en el ente público y ya no podemos contar con eso pero ¿qué podemos hacer? o entonces está el tercer punto la academia que pones unas normas entonces es obligatorio presentar esto yo creo que es la misma exageración no criminal como el caso de Curie que es una cosa que para mí es un delito me dice Rurer sexualizar niñas eso es un delito deberían estar preso pero igual no igual pero tampoco es bueno es forzar a que se vea a la gente en la pantalla porque como han dicho algunos ya por los grupos y en el debate no sé me voy a escucharlos ahora ¿qué opinan? quizás no estén representando ciertamente a la gente quizás estén simplemente poniéndose una máscara yo soy inclusivo yo soy yo soy racista yo no soy yo no soy aquello pero no es como como quieren ahora cambiar a Capitán América de su etnia me parece innecesario si te inventas un superhéroe como Black Panther y funciona tiene que ser bueno pues el pack de Black Panther pues será en el cementerio que lo irán a hacer o el pack de la autopsia y con esos comentarios ustedes deberán esperar y se está en cielo ay Dios mío pero de verdad porque el hombre se murió ¿cómo van a hacer el pack? bueno ay usted no sabe tienen que haber desenterrado o el de la autopsia nam nom de por Dios de por Dios nam nom con la hermana ¿con la hermana de quién? ah la hermana el personaje es la científica ajá planean o sea están pensando si hacerlo con ella yo lo veo claro de Michael B. Jordan que toma el papel y ya él no está muerto sí por eso él no tiene que ser Killmonger es el que toma el papel de Tashala igual ah ya no es que todo es raro imagínate imagínate que alguien se ve a la uno y después se ve a la dos y que está pasando sí se ve a ver raro pero para mí me funciona el tipo es muy buen actor es genial probablemente es mejor actor que Shadik Michael B. Jordan probablemente sea mejor actor y su personaje está muerto entonces no hay yo creo que lo puede hacer bueno tanto así no un face off tanto así no pero bueno pero es como como un reboot no una segunda parte sino un reboot porque como quiera eso hay que reiniciarlo eso ya eso no tiene forma ellos tienen que reiniciar eso se lo vienen de eso se acabó que reiniciara de nuevo todo y que ahora con los mutantes y con los cuatro fantásticos entiendo yo los no binarios y qué es lo que está pasando aquí abajo no sé Black Sheep Panther lo que te dice profe me recuerda a una serie que tiene Disney que se llama Elena de Avalor que es de o sea se supone que los personajes son latinos pero o sea realmente no hay mucho o sea es como de a veces que hay como referencias mexicanas y todo eso o sea a mí me gusta el personaje principal porque tiene mi nombre y se parece a mí pero después de ahí su personalidad o sea como la representan a ella porque quieren hacer como un personaje mujer fuerte poderoso y todo eso pero la hacen tan mal que a mí no me gusta ella pero me gusta que tenga mi nombre y que se parezca a mí entonces eso funciona se puede hacer un va a abrir público para eso el mundo es muy grande y las cosas van a abrir pero la competencia contra la publicidad fue muy fuerte aunque quedó claro esta Scala Johansson siempre fue una de las más populares en toda esta película de superhéroes no se pudo ver la película no se pudo la mujer maravilla fue muy popular también y Black Panther o sea el público está dispuesto a ver personajes que sean realmente representativos nadie se quejaba de que la mujer maravilla fuera una diosa griega porque ese es su personaje nadie se quejaba de que Scala Johansson fuera una espía rusa porque ese es su personaje y nadie se queja que Black Panther sea un rey africano porque ese es su personaje lo que yo no como que no me acuerdo para que Capitán América ahora venga a cambiarla y eso que en los cómics tampoco sucede así pasó lo mismo con la serenita negra ah sí eso fue peor sí lo de la serenita morena pero yo me vi por ejemplo el video que hizo siempre se me olvidó el nombre argentino este te lo resumo así nomás que él hizo un video comentando al respecto y él por ejemplo dio el ejemplo de hombres de negro que en el cómic original eran dos blancos y sin embargo pusieron a Will Smith y nadie se estaba quejando porque nadie conocía el trasfondo o sea el otro uno es el trasfondo Black Panther así que le digo que hasta cierto punto es un poco doble moral no es que en ese caso nadie conocía los cómics eso es como en el caso de Nick Fury Nick Fury era blanco pero lo pusieron negro nadie o sea tú sabes no hay un fandom tan grande de los cómics que vaya a importar en el caso de las películas tú eres Nick Fury es de origen judío tú eres además si hubo no solamente blanco un blanco norteamericano de origen judío entonces es quitarle a una a una minoría para ponerle a otra pero como tú dices como la gente no sabía quién es el personaje Nick Fury pues yo mismo no sabía yo me enteré cuando la queja me pusieron a Samuel L. Jackson y como Samuel L. Jackson es tan buen actor y es tan carismático entonces me siento igual además que poner un coronel negro es como que como que ya tocaba eso porque elante que superhéroe es un militar entonces tenía esa esa ventaja a mí no me gustó tampoco pero también lo que pasa es que el de está tan bien que uno se lo olvida pero ese tipo ya tú tienes a Chris Evans tú tienes a Robert Downey Jr. en un personaje y entonces es muy fuerte el cambio entonces también yo tenía entendido la princesa y el sapo el doctor general también era blanca pero cuando yo la vi negra no me choqueó tanto que cuando me dijeron a la sirenita va a ser negra no tiene pilas de sentido en la película pero le van a hacer verdad a la sirenita yo creo que no yo creo que eso es una broma no sé si le van a hacer por todo este lío que ha sucedido porque ni siquiera han iniciado grabación entonces es que si ella vive debajo del mar a tanta profundidad cómo ella va a ser morena si no coge sol eso es lo que me oye lo que yo he escuchado lo que yo he escuchado es que planean hacerlo del Caribe del Caribe o sea que esté en el Caribe como el no llega la luz exactamente ella no puede estar en el arrecife de que clarito que se le vea la piel morena la agarran de una vez no dura ni tres días sí pues tiene razón tiene sentido el Caribe porque el cangrejo es caribe jamequino sí pero entonces tendría que lucir un poco latina no quizás si ponen una latina la que hubiera sido más o más buena no sé yo creo que hubiera sido peor si hubiera sido afro latina no pero que fuera latina blanca no afro latina sino latina blanca pero en el Caribe busca una latina bueno sí las hay pero pero mira María y a Luna las hay sí yo no he dicho que no las hay pero para representación usted sabe que la gente va a estar ah claro pusieron una blanca de latina pero yo no creo que nadie se queje yo no creo que nadie se queje créanme no créanme no por ejemplo usted sabe que en los shows de televisión por ejemplo gringo el estereotipo de latina es una tipa que tenga los moños oscuros los ojos oscuros y la piel con chimbronciada no demasiado no queremos que se vea negra pero tampoco queremos que se vea blanca así que con chimbronciada con un cuerpo volumbroso y con una mala pronunciación del inglés esta muchacha la dominicana Sol Saldaña Sol Saldaña Sol Saldaña el estereotipo antes de guardar la galaxia y de Avatar no sé si la voy a decir con una película de allá es Sofía Vergara entonces es una muy voluptuosa es blanca pero muy voluptuosa si pero no sé la sirenita es como escogieron la peor película pero una película muy 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 querida exactamente esta es la diferencia que todo el mundo que va a ver la adaptación la va a ver porque vio la primera porque vio la película es una película muy 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 querida y ahí no había que inventar ellos pueden hacer un exitazo de taquilla y ahí no había que inventar eso era como Rey León hacían la misma película y se llenaban de dinero sí pero yo me vi por ejemplo en Rey León en Life Action y en verdad yo entré y me fui igualita vacía seca no hablemos de esta película porque esa es una de mis películas favoritas de infancia esa fue una de las primeras que yo recuerdo la bebita después de la sirenita y el hecho de que tú no puedas decir cuándo yo tan triste cuándo tan feliz cuándo tan chillado que todo sea por vos y que o sea yo hablando de eso como hay porque a mi hijo en la película entera mami está sorprendida mami está wow mira el nivel de detalles le da la definición tú le puedes ver o por y yo sí muy bonito todo muy moderno pero ajá y paso y me veo un documental de Animal Planet si quiero ver un león lo que tiraron por el chal que parece Najio yo no la vi por eso mismo porque es que es peor que Najio porque es que los animales no muestran ninguna emoción y como que ellos pensaron que los animales no tienen expresiones y los animales sí muestran expresiones y por eso es muy difícil de reproducir por la tecnología es más fácil la dibuja las expresiones la estilizada que reproducirla por la tecnología a mí me pareció que en The Jungle Book ellos lo hicieron muy bien pero ¿se les olvidó? sí pero ambas películas The Jungle Book y esta recaudaron mil millones de dólares y Lion King o sea tú con la sirenita hacía lo mismo y recaudabas tus mil millones de dólares y quizás es más fácil en La Sirenita porque hay menos animales reales sí pero obviamente van a recaudar millones de dólares si estamos hablando de un remake de un clásico que los padres milenial van a decir si vamos a ver la sirenita ponen al niño a ver la sirenita y ya eso es todo claro que van a recaudar millones y estamos hablando de Disney comprarle un boleto para una película en un cine eso no es nada pero la gente que de verdad quiere verlo se va a quedar como que con la gente por ejemplo Mulan todo el mundo lo está boicoteando a nadie le gusta la película apesta apesta ¿a tú la viste? ¿a tú la viste María? ¿cómo tú la viste? Mirata en el tren también está Laura en el tren porque lo gringo estaban diciendo que tú tienes que pagar 30 dólares porque un estreno y la película ni siquiera vale 30 dólares uno de los chinos o no uno de los chinos sino como un chino estaba diciendo como que ellos utilizan el ki como si fuera un superpoder como si fuera la fuerza cuando Melanoe así en la cultura china el ki está en todo o sea tú lo que tienes que hacer trabajalo o sea como querían poner lo demás y un regalo de cosas que yo me quede bueno ahí caemos en el mismo caso escuchame María me interrumpo de esta película es Mulan yo no la he visto ni la quiero ver Dios me libra o como dice de foto Matagraza yo no la he visto porque Mulan estamos hablando de Mulan Jorge Navarro que ellos buscan una mujer está bien Mulan es una persona femenina para hacer una película porque la mujer es norteamericana entonces como ella va a hacer una película representativa de la cultura china si ella probablemente no sabe cuál es la segunda ciudad más grande de China ni siquiera con la que sea ni siquiera la primera y por más que ella haya ido en viaje turístico en modo de turismo clase alta no va a conocer China y probablemente se leyó el libro o el dossier que le hicieron de la historia entonces no uno puede contarla vamos a ver qué pasa con West Side Story la versión de Spielberg que se supone que la convirtió en St. David no vieron la original me imagino o sí West Side Story yo iba yo iba a decir que usted ve esa película Mulan la OSA Life Action que sacaron el presupuesto fue de 200 millones de dólares y ahora ellos han recaudado 11 exacto 11 van por 11 apenas miren el fracaso quizás los despiertan y empiecen a darse cuenta de que no funciona eso de que por más que usted sea Disney haga remakes y la película es mala es mala porque ellos tentan que son Disney vamos a hacer todo lo disparate que queramos y la confianza se confiere demasiado pero el caso de la OSA Life Action la original trata de dos bandas de latinas en el Bronx está contada por un judío pero un judío norteamericano lo que ocurre no hay ningún problema con esa película porque esa película es una reinvención una adaptación de Romeo y Julieta y en vez de ser dos familias italianas son dos bandas latinas en el Bronx entonces no hay problema porque ellos no están contando la realidad latina en Nueva York están contando a Romeo y Julieta con dos latinos ahora la versión que están haciendo hoy que ya estaba para estrenarse que la hizo que la hace otro director judío no sé cómo va a quedar porque ya le está adaptando a la película no a Shakespeare entonces Shakespeare funciona porque tiene sus cinco niveles él está completo entonces nada más tiene que adaptarlo lo que tú hagas de Shakespeare va a quedar bien porque Shakespeare y usted ¿cuál será el tema allá abajo? pero bueno tú ya pasas a otra cosa esa película tenía que haberse dado a Alejandro González Ñarrito a Cuarón o a Guillermo del Toro si tú querías una película de las dos bandas latinas no te digo que te busques un director de América Latina porque eso no va a pasar en Hollywood no lo hace pero buscate un director latino de Hollywood no es por nada pero la mejor adaptación de Harry Potter fue la de Cuarón la del prisionero de Azkaban para mí fue la de Cuarón si probablemente yo no he leído el libro pero recuerdo que de toda la película era como la más curiosa como la más no sé en realidad no sé ustedes que sí la han visto y conocen los libros podrán corroborarnos con Luna pero a mí esa me parece que es como la más curiosa la mejor hecha ¿cuál es esa que él hizo? la cuarta el prisionero de Azkaban no la tercera la tercera con la del viaje en el tiempo el prisionero de Azkaban muy buena esa sí es la mejor la del viaje en el tiempo y esto a mí me parece que se da muy pero es un hombre que fue joven fue adolescente entonces está contando una historia de la adolescente que ocurre que toda la gente son magos y que hay en viaje en el tiempo pero es una película de muchachos o sea está bien a mí me encantó y para que la vean los jóvenes y los problemas y el asunto que les cuela y las vicisitudes ¿qué va a pasar con los temas latinos? ahí vienen los Apple Watch Series 6 ¿qué tiene que ver eso con documentales? no es que estaban diciendo que Disney se cree Apple por sacar un montón de cosas más caras pero sin ningún avance ellos cobran por su marca ellos cobran por su marca y cobran bien entonces desde ahí hemos estado un poco comunicativos por ejemplo Fernando no ha dicho nada imagínate que nos lo han matado nos vamos nos hemos matado no no yo estoy aquí él dice que tú eres un impostor y no te han matado todavía ay mi madre ya a mí no me gusta tanto ese juego no no siento estupear no te gusta tanto por eso yo nunca he jugado con ustedes a mí no me gusta tanto Daniela entró y no dijo nada después se salió ¿en qué grupo está ella? ¿Daniela? sí en el mío Rure Diego ¿a los nazis? sí no no ¿los comunistas? no ¿los comunistas? los nazis ¿comunistas chino o ruso? ustedes tienen un Jorge también ruso dice Diego ruso ruso sí no yo espero yo espero hay conflicto ya hay conflicto y Europa vs Asia hay que hacer cuánto ¿cómo que Europa vs Asia? Rusia de Horacia por eso de Horacia ¿verdad? ya yo la voy ya niña profe usted no debe la lista de los documentales hecho es loco ¿yo no la mandé? no no profe ahora la mandé yo incluso busqué el documento y lo iba a adjuntar seguro que lo había adjuntado sí mandé eso para uno ahora que uno se va a poner a esto ¿ahora? claro claro ahora que le toca hacer el documental estamos metidos al medio así como conclusión del tema que sigue interesante y va a seguir en la palestra ¿qué levantamos de la realidad para presentar a la pantalla? hemos perdido y es cierto los números lo dicen hemos perdido gran parte del público pero fíjense que el público sigue amando la bidimensionalidad ustedes juegan sin ningún problema los niños juegan sin ningún problema adultos juegan sin ningún problema los videojuegos la gente ve las series sin ningún problema la gente paga por ver las series sin ningún problema entonces ¿cómo los reenganchamos al cine? exacto para nada pero más de serie y a color son dos golpes cosa que dura muchísimo para acabar porque uno que más me gusta el final siempre la película desde las historias y entonces eso color tiene que modernizar a San Amnon ¿por qué? o sea con los lentes modernos ¿por qué? exacto María aprieta los lentes en Amnon por favor no profe mire hay series que son buenas ¿verdad? ve a Monster Monster una serie que le podría gustar a Anamnon sería la de Chernobyl yo estoy viendo Monster el anime yo lo veí el manga pero nunca lo acabé en verdad la gente que no se acaba no, la madre tiene 74 ¿cuánto? se puede poner su computadora en blanco y negro y la ve y ya exacto el manga es en blanco y negro tiene buena colorización eso hace trampa poner la cosa en blanco y negro pero no no, no eso no es una trampa ponerlo el director no lo puso blanco y negro ¿por qué tengo que ponerlo yo? tiene pocos colores como a usted le gusta tiene pocos no, no a él me gusta yo amo el color podría estar en blanco y negro con la colorización que tiene bien y podría sí, es muy gris en verdad ese ánimo sí, yo creo que hubiera quedado bastante mejor en blanco y negro de verdad, de verdad en realidad pero como tenía que vender exacto, ¿no? porque ya el manga es blanco y negro así que no lo van a hacer blanco y negro también ¿cuál es su película favorita a color? a color es Rachel ah, es a color no sabía es blanco y negro sí, de color blanco y negro son tantas pero diga una una así que a partir de los 50 no, no, por favor no di que señó 20 no, no, no no es contigo Laura la que le gusta es más 1910 Griffith Griffith a mí me gusta Griffith pero no tantísimo porque Griffith era muy racista en realidad muy clásico para mí Citizen Kane persona que como dice Laura que sabe por los 50 sí, yo prefiero a Meliés de los primitivos yo prefiero a Meliés el perro andaluz son muchas sí, blanco y negro ¿cuál es la que más? a color pescados ¿verdad? su favorita ¿cuál? pescados loca, mira no me acuerdo de esa vaina he traumatizado con los pescados nunca se lo voy a perdonar pero eso es bueno y eso es dirige por una mujer dirige por una mujer ¿no vieron la foto? de Lucrecia con su dafita sí, esa mujer tiene flow en esa lente entonces somos mejores que la lente de la María Jorge, hay que corregir en esa lente tiene flow con esa mujer porque al revés esa mujer tiene esa mujer es el flow pero a él no le gusta pescada es que no estamos en ese nivel puede ser en realidad puede ser puede ser The Gold Rush está bien La Quimera de Oro ¿y su canción favorita? ¿canción? no diga canción dile su pieza favorita el índole su pieza musical favorita y el Requiem de Mosa ay Dios yo voy a la Quinta Sinfonía la cuarta la cuarta ¿cuál es? el Requiem de Mosa también me gusta mucho la flauta mágica el Requiem de quién de Mosa la lacrimosa es una parte del Requiem y quizá la flauta mágica la he escuchado más la flauta mágica la he escuchado más quizá no es seguro que la he escuchado más la flauta mágica la obra operante la hace la hace la flauta mágica The Gold Rush o Citizen Kane o no sé que eso cambia el Blat Níger son tantos el Alemán el Lindo Alemán el Loro va a Freyertus ¿a qué será Freyertus? ¿y el documental? ay Dios mío la mala pronunciación de Freyertus ¿y fue que se salió? es for fake ¿es verdad? como Isabel Isabel no vino un beso muy malo cuando tú me escribiste yo por eso no te dije que tú me preguntaste ¿qué documentales? porque tú me dices que no te había gustado es que o sea no a mí me gustó lo que pasa es que en verdad me tomó muy o sea como que por sorpresa o sea es muy único en verdad no sé muy 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 que sé yo sí pero deja que deja que lo veamos que yo creo que a los chicos les va a gustar ah bueno bueno es bueno creo que les va a gustar es for fake es muy divertido también yo sé lo que tú dices choca mucho el montaje la primera vez uno no lo entiende pero el tema que trata o sea me gusta mucho y la ejecución y la ejecución es un documental que crece con uno también y para la corta o sea y para la corta duración que tienen en verdad también una hora y media y parece tiene un tema como de una serie de cinco horas sí espero que no no lo han visto los chicos vamos para allá primero hay que pasar por por el documental moderno así la carrera cubano que es es o sea un estamento político una extensión del partido y entonces todo lo que ellos ponen es la doctrina comunista en su versión socialista castrista cubana o socialista cubana castrista pero era amigo amigo así cercano de Fidel pero aún así Santiago Álvarez es un artista entonces en estos documentales vamos a ver su visión del mundo su posición de que el mundo no funciona de que el sistema hay que cambiarlo de que el hombre no puede ser feliz en esta situación del capitalismo pero aún así vamos a encontrarnos que los documentales la segunda historia no necesariamente de la primera entonces vamos a ver esta sorpresa de Santiago hacia proyectos en los que la parte política tú puedes obviarla y encontrar mucha verdad a que tú no seas comunista pero es moderno desde instancia te presenta las dificultades otra ventaja ¿cómo resolvió el tema del documental moderno medio aburrido? él le decía el más largo tiene 40 minutos entonces no hay canción pero se lo mandó para los cuatro porque yo pensé que eran más largos las cosas de él pero eso usted me ha asustado mucho porque usted ha dicho cosas del cine usted que me hace pensar como que el cine se va a acabar en un punto y yo no voy a tener para dónde coger. Eso me dicen a veces, pero el fin de semana estaba leyendo Alejo Carpentier, ¿saben quién es? Alejo Carpentier. Carpentier. Diego sí ha escuchado el nombre. Y Alejo Carpentier, que murió hace muchos años, tiene un capítulo que habla de eso, la muerte del cine. Yo pensaba mandárselo, usarlo para la... porque es súper interesante. A mí lo que más me impresionó, que es un artículo de 1956 y parece escrito en el 2020. Porque habla de cómo la gente está yendo menos a la sala de cine, cómo las películas son cada vez más explosivas, para atraer más al público, pero menos profundas. Entonces la gente sale vacía del cine. Cómo el cine cada vez tiene más competencia. Entonces cuando yo leí eso, el fin de semana me llenó la esperanza, porque pero esto lo estaban diciendo hace 60 años, prácticamente. Hace 54 años. Entonces no pasó, no ocurrió. Entonces el cine sobrevivió. Lo que estaba pasando en los 50, que era llegar a la televisión a las casas, y entonces, ¿por qué no va a sobrevivir, no? O sea, lo que él dice es como que el cine está muriendo por la misma industria del cine, ¿no? Ah, entonces, Diego, no sé si lo leyó, pero tú estás diciendo, no que se han muerto, que el cine lo están matando. Exacto. No, yo le llegué de una vez, por lo que usted dijo. Dice que hay mucho maltrato. Entonces, ahora mismo, estamos en ese momento, de que ya no son las películas, no son malas ni buenas, es que la gente no tiene acceso a ver, no tenía acceso a verlas, porque en la sala de cine solamente daban las producciones de Hollywood. Pero miren cómo ocurrió que los streaming han aparecido y cuando no te dan las películas buenas, entonces te dan los piratas. Si hay público para las películas buenas. Pues si hay público para cosas interesantes, pero hay esta preocupación de que si los streaming se ponen a hacer el juego de Hollywood, de hacer películas eventos nada más, entonces. Ahora, ¿qué de otras ventajas ha ocurrido? Que eso sí no lo pensaron en el 56. A Carpentieri, a quien él está citando, que el cine se iba a abaratar. Las cámaras digitales han provocado más reducción. en el costo de hacer películas. Pero si ustedes vieron el videíto de cómo hacer un película con un iPhone. ¿Ustedes lo vieron? No le he visto. No. Yo he visto un video de eso. Yo digo que los teléfonos y esas camaritas de SLR nunca van a matar el cine que se hace, por ejemplo, que hace, por ejemplo, Nolan o que hacen con la Arri y la Alexa. La Arri y Alexa, perdón. Porque es que no es la misma calidad. No, no para nada. Se ha demostrado más de una vez. Hay una cámara, bueno, la que yo tengo ahora, que es la Canon 5 de Mark II. Que salió eso con un boom. Que la cámara, que esa es la cámara que va a hacer cine a precio barato, no sé cuánto es para ti. Y se llegaron a grabar para la escena de películas grandes y capítulos de serie. Pero como que era. ¿Qué era? No es lo mismo. Pero la Arri no puede cobrar lo que cobraba por una Arri LT. Ellos quisieran cobrar lo mismo, pero no pueden. Entonces la Arri Alexa es más ahorita que la Arri LT. La Arri 435 LT. Que era de celuloide, de 35. Bueno, pero ahora con los requisitos de los Oscars el crew tiene que crecer. Y si no se va el dinero en cámara, se va ahí en crew. No, eso sí. Los requisitos de los Oscars es que Hollywood daba cada vez en relación su propio laberinto. Cada vez se están complicando más ellos. Pero le están facilitando. Lo que sí, yo veo, María, que el cine se va a balkanizar. Se va a convertir mucho en nicho. Estas películas van a ser más pequeñas. Ya va a ser muy difícil que una persona pueda alcanzar la distribución internacional. Pero, ahora que usted dice eso, ¿usted cree que al cine le pase como el diseño gráfico? Sí. ¿Cómo así? Explícale, Juan, lo que le pasó el diseño gráfico. El diseño gráfico era una profesión de verdad. Estamos hablando de los tiempos de Andy Warhol y toda esa gente. Pero ahora, ya cualquier diseñador, entre comillas, te cobra 200 pesos por diseñar en una tarjeta de presentación. Que al final, quizá ni siquiera tiene los requisitos estéticos, pero la gente dice, bueno, esto es más barato y ahora todo el mundo es diseñador. Todo el que se puso, por ejemplo, a W. ilustrero, que se puso a correr, ahora todo el mundo es diseñador. Y entonces, por eso se ve mucho el chiste de que el diseñador, que él nunca tiene dinero, que vive atrás, con ese cuantepatin, por eso mismo, porque se ha rivalizado la profesión. Yo creo que aún no se ha rivalizado, bueno, sí, también va a rivalizar aquí en el país. Pero todavía los países grandes tienen un lugar para el buen diseño. Pero que es el detalle. Pero la arquitectura pasó bien. Pero en otros países se ve más el diseño freelance. Aquí, si tú te tiras freelance para tú cobrar lo que vale un diseño, tú tienes que encontrarte con una persona rica que no le importa el gasto del dinero, porque tampoco es que entienda el valor del diseño. Sí, eso pasó aquí. Entonces, ha perdido. Aquí sí se revalizó, todavía queda, besos, porque yo creo que se ha convertido en balkanizar, que yo voy a hacer freelance. No sé, tú haces películas para un público o el otro haces películas para otro público y así los que tengan suerte van a llegar al streaming y lo van a ver. Las películas van a ser pequeñas, baratas, pero muy significativas. Va a ser como las obras de teatro, me parece. Oh, Dios mío. Que va a haber salas de teatro, la gente va a ir y va a debatir y va a discutir, pero no va a haber un como ahora. No sé, quizá no, y puede que para algunos de ustedes sí. De todas formas, sería la distribución normal. se tomó un tiempo llegar a la distribución normal. Lo que dicen es que vamos a llegar a un punto en que la gente va a quedarse con lo ni siquiera suficientemente bueno, sino con lo que no es evidentemente malo. La calidad de la película está así. La gente prefiere la película mediocres. A veces yo no entiendo cómo Netflix compra, es que Netflix compra unas películas. Es que yo vi una película hace mucho que se llama The Ketolger. Es que esa película es que yo no puedo. Y lo que es sin bot. Es que Dios mío, es que yo no entiendo. Oh, The Kissing Booth. Y lo más grande es que esas carajitas le encantan esa película. Ya lo trae. Se lo trae garantir un cuento. Les encantan a las carajitas esas películas. Y la gente la disfruta y la ve y guau, qué peliculón. Se siente bien de ver la película. Imagínense, qué pena. Mira, hay gente que yo veo que en sus estados todos los días suben vainas y que The Kissing Booth y de qué sé yo, qué hay. Y The Kissing Booth podría ser muy buena si fuera una sátira. Sería un éxito enorme como una sátira. Un éxito de calidad. O sea, de calidad, no en taquilla. En calidad. El público ha sido un exitazo. Entonces, Netflix lo sabe, Netflix necesita película que la gente vea y las compra. Entonces, lo malo es que la gente la vea. Entonces, es una película mala y que aparte de mala, el mensaje que deja es mucho peor que el de The Kissing Booth. Cierra Burger es una perdedora. Qué película ni más mala ni más horrible. Diablo, sí, qué película más... Pero, no, son unos clavos. Es que usted no entiende el nivel, es que no dice nada. Y si fuera unos clavos, no sé, si fuera unos clavos como los de Robert, digo que, bueno, son clavos medio sanos. Tiene su comentario racista, machista, homopóbico, lo que sea. X. Tiene un final más o menos de moralejada y dice que sí, tú lo debes juzgar, los pobres también son inteligentes, qué sé yo, en cuanto de eso. Pero aquí te ponen una tipa, ¿verdad? Que le miente un tigre, finge que es otra persona, intercambia papel con esa persona para que el tipo la bese sin que sepa que es ella. Y al final de todo eso, ella sale sin ninguna consecuencia de sus actos porque ella no es como el resto de las chicas, ella lo hizo porque la sociedad la obligó a hacerlo porque cómo ella podía insubitente alcanzar lo que ella alcanzó a base de mentiras y acoso y prejuicios jamás. O sea, la película no tiene nada que aportar, además de que un... Eso pasa. Pero como dice Juan, hay supliados en la posmodernidad. Ellos están aportando en contra de las normas. Entonces, copian de la modernidad que era una ruptura con todo lo que había pasado antes, pero a diferencia de la modernidad que tenía una propuesta de valores con que intercambiarla, la modernidad que no tiene propuesta de valores porque todo es relativo, no tiene. Entonces, esta falta de propuestas ha provocado, donde estamos ahora, que tuvo una película como Transformers que se burla de su mensaje, que el mensaje de Transformers es la unión y se burla del mensaje y la gente la compra. O Suicide Squad, que literalmente se burla de su mensaje. ¿Cuál mensaje de Suicide Squad? A ver si lo vieron en los resumos. Ni idea. Yo vi la uno, pero hace... Yo la vi iniciada. ¿Cuál película es esa? Suicide Squad, Margot Robbie, Will Smith. Ah, sí, yo la vi. Yo la vi. No sé cuál el mensaje. Que hasta lo malo pueden ser buenos. Que tu amigo, aunque sea malo, es tu amigo. El Guayala Davis siempre vivirá. Ah, bueno. No entendí lo del Guayala Davis, pero... ¿Es el corto nivel o el significado? El sexto, el sexto. Es el significado. Él te dice... El Guayala te dice que tus amigos, aunque sean malos, son tus amigos. O sea, que ellos son malos, son delincuentes, son unos criminales, pero si son amigos tuyos, no te hacen daño. No puedes confiar en ellos. Una película que habla de la complicidad y el pandillismo. Exacto, como que es el mandato entre los mismos criminales. Ajá. Eso. Ellos son malos, aunque tú arranques cabeza. Eso sería una mafia postmoderna. Respeto entre los criminales. Sí. Exacto. Y ese está ahí Suicide Squad, pero... ¿Cómo tú te metes a peli? No hay manera de creértela. Si tú la ves iniciada como yo. No, ni así. Se vea que tú estás muy contenta el día que te la creí. Bueno, pero... Puede ser, puede ser, sí. Si no se la ve el último día del trimestre, puede que... Como dijo María, yo no sé, yo la vi en el colegio y a mí me gustó esa película, vergüenza en mí, pero yo la vi... Yo la vi... Yo la vi en el colegio por películas. Suicide Squad, pero yo la vi en el colegio. Muy mala. Pero esa es la que ponía en el colegio en la televisión de 11 pulgadas con el DVD que compra el profesor. en la clase de deporte porque estaba lloviendo afuera. En la clase de deporte por eso no quería tanto, ¿no? Bueno. No sirve para nada, pero ¿ya la disfrutaron? No. Yo la disfruté porque yo estaba con mi familia. Estábamos... Yo no sé de dónde habíamos venido, pero estábamos felices por decir que sea eso. Yo... Nosotros la empezamos... O sea, ya estaba iniciada, pero la disfrutamos. Era mala, pero la disfrutamos. No, María, es que con un coro cualquier película se vuelve bien, pero lo que queda es el recuerdo. Exacto. Recuerdo el momento. O sea, no ni siquiera es la película. Es que el coro que se armó ahí fue tan duro de ese mierda que esa película. Bárbara. Es verdad, es verdad. Por eso a mí me gustó como los venadores. Player One, ¿cómo es? Ready Player One? Esa misma. Esa de Steven Spielberg. A mí esa me gustó mucho, pero fue por... porque yo andaba con mis familias. Yo no la he visto a eso. Es más o menos. Muy postmoderna para su gusto. No, pero yo la quiero ver porque... Además, a color, imagínate. Mucho color. No, no, pero Spielberg sabe. Pero perece. Pero hacen una buena alegoría a The Shining. No, Spielberg sabe usar el color. No, no, Spielberg. Y el sonido. El sonido está muy bien como siempre. Realmente la película es muy buena. Yo la quiero ver porque la quitaron del cine muy rápido. Si no, la he visto en algún sitio. No sé dónde la tiene. Si es Netflix o no. Yo se la voy a conseguir. No pregunte de dónde. Pero dígale no a la piratería. Oye, Streaming. Nadie está hablando de piratería. ¿Qué pasó? Bueno, yo... Yo nada más dije que no pregunte de dónde. ¿Usted no le pregunta a Caribea en Cinema dónde sacó la película? Sí, pues ellos lo dicen. Tienen que preguntarle porque lo dice el póster, lo dice. ¿Qué compañía la trajo? Ah, pues yo le voy a decir que conozco al productor. Es Hugo Menko. Bueno, chico, ¿a qué hora es otra clase? No, y no tenemos más. ¿Qué pregunta? A las seis de la tarde del viernes. Yo sí tengo clase. Más. Las tengo. ¿Qué se está allá con nosotros? ¿Le toca a vos o le toca a documentar? Completar las ideas que tienen los grupos. Y así todos desaparecieron. Yo creo que está diciendo Rubén. Oh, profe, ¿qué tienen aquí con el crazy a todos los que dan en el colmado? Ah, yo oí el tema recomendaron un poco. Pero no sé, parece que estaba dañado el video. Pero además dice, los huevos son míos, los huevos son míos, no decíamos nada. Parece que... ¿Usted cree que te ha dado dañado el video? Yo creyendo... Yo pues me imaginé que esa cosa que yo busqué estaba dañada. Entonces había otros que son en vivo y me dio como miedo cuando vi la imagen de YouTube. Así, ay, no, qué feo. Y el único que lo pusiera era ese. Y todo era muy dañado. Ah, pues qué bonito. Kiko lo que dice. Ah, pues también. O... No, porque... Si usted... Que ese está dañado, oiga, toco, toco, toco. Eso sí. ¡Tocó, toco, toco, toco! No, póngale ahí el último vaina. Nosotros tenemos aquí tres horas discutiendo sobre la vida, sobre las películas, la industria, y del vaya parece que nos hablan de toco, toco, toco y de lo bobo. ¿Qué consecuencia? Esa es mi especialidad. ¿El toco, toco? Lo bobo. Pero no fue ese. Lo bobo son míos porque yo busqué. No te lo he recomendado. No, no. Pero estaba dañado, ¿no? Sí. Pero sí, ¿Por qué fue ese todito tan dañado? Sí, me imagino que como lo sube la gente así de... Como diría Nando en WhatsApp, exactly his point. Ajá, que estaba como rayado, porque yo dije, ¿está rayado? Entonces fue que lo grabaron mal. Yo pensé que cuando lo estaban exportando, se le dañó el archivo. Le dije, bueno, buscaré otro. Le voy a preguntar a los chicos. Por eso había uno con fotos, con imágenes. Qué feo. Eso no lo quise poner. Porque había como 10 versiones. Y la primera página nada más de YouTube. En ese video participaron un par de gente de Intel también. Sí, sí. Fui el behind. a Nayib. Sí. Yo vi el behind, pero el mudo. ¿Qué le vamos a hacer con el dembog? También hay que aguantarlo hasta que aparezca la vacuna del dembog. O nos arriesguemos y creemos inmunidad. A mí se me ocurre que hay una buena vacuna para el dembog, el plomo, en una bala, en la cabeza de todos los cantantes. Pero no se puede. va a traer más problemas. Solución. Secreto, ponte el chaleco. Secreto. ¿Qué te puedo decir de secreto? Él también está dando policía. Sí, pero no canta él. No canta. Omega. No, Omega, si yo lo he escuchado, es el del merengue. El mambo, ¿no? Sí, eso es horrible. Gracias. Es horrible, una cosa horrorosa. Suena muy feo. De verdad, literalmente suena mal. Creo que están tocando mal. Como que están ensayando y no les sale. Profesor, es que esa música, esa música no me puede decir sobrio. Sí, se me han dicho que la culpa es mía por oírlo sin cerveza al lado, o dentro. No tiene que ser cerveza, pero sobrio el problema. No, me da alergia. Me dio alergia. Omega o la cerveza? Las dos. ¿Te da alergia a Omega? Sí, mi hermano. No te quiero ver bailándolo cuando lo pongamos en los pones. Tienes un decreto. El próximo coro tenemos que abrir con Omega. Sácame. Mixtape de Omega. Para el verano. El sonro de ahí. Ah, pero Diana de Quimira ya respondió. Un coro de Omega. Pero parece que ella como Sebastián, ella entra cuando hablan de Omega, de los bobos, y así. Y cuando hablamos de morango. No, pero no se pasa porque ni yo entro ahí. Me parece que yo hago mucho disparate. No, pero Morán te aclaro. Él te aclaro. El libro entero de él, yo no lo leí de entero, le confieso, pero él te aclaro su visión del cine. Él describe muchos mecanismos operativos del cine, cómo el cine funciona, cómo atrae a la gente, cómo la gente se convence. El primero que hace es la teoría sobre la atracción de las estrellas. Cómo hace estrellas a uno. Cómo la gente hace la estrella una ubicación vicaria. O sea, yo siento que yo quisiera ser como fulano. Yo lo admiro porque él es mejor que yo. Yo quisiera ser como él. Esa ubicación que la gente hace con las estrellas. Que todavía queda un poquito de eso, ya no tanto. Ya la gente sabe que las estrellas no son no son seres sobre humanos. Pero sí, todavía la gente le coge cariño. Downey Jr., el Will Smith, el mismo Morgan Freeman, la gente le coge como cariño. Le hace una identificación afectiva con las estrellas. Y le da, le importa más lo que esa persona está viviendo en la pantalla porque son ellas. ¿De quién es Carl Jena? Esa es una estrella que yo no conozco. Hola, tipa y el perro de la cara. Usted sabe quién él es Virgo Laga y no sabe quién es Kylie Jenner. No me lo haga. Mira, pero lo primero, él no me compare a esos dos. Dando un apoyo a lo local. ¿Qué te pasa? Dando un apoyo a lo local. Sí, la verdad es una persona de la pandemia. Ah, ya, ya, perdón. Mi error entonces, perdóname. Era un tipo de la pandemia, entonces. Y que tuvo una fama tan breve que acabó con su vida. Entonces, chicos, quedamos. En dos semanas me van a mostrar lo que tienen grabado o recopilado del material de archivo. No tienen la estructura, las estructuras deberían ya escribirla. Por lo menos, para saber cómo van a ir montando. Porque no hay tiempo suficiente para probar distintos montajes. Lo que ustedes hagan es con eso que se van a quedar por lo menos por entregar. No habrá tiempo de hacer un segundo montaje. Y tienen la tarea para el lunes. Sí, el lunes no se mencionó la verdad, que yo recuerdo. No se mencionó, pero se te avisó. Dice el chat para ver si estamos en la vuelta al lado. Ah, bueno, es posible que en el chat del grupo, pero en la clase no se mencionó. No, no, con Fred nadie compite. O sea, que Fred es famoso. No me compare a un dios. No, no. Fred es famoso y le han dado bastante atención a sus palabras. O sea, el tipo tiene que a veces sentido muy... Yo quiero coger una clase de semiótica con él. Yo también. Verdad, cuando él le toque, a veces no podemos meternos al grupo. Por favor. En verdad va a ser yo creo que presencial ya podemos ir y ya. Mejor todavía. Pero él no parece muy... De casualidad, es Freddy. No. Dejé de grabar para contar a Baima. No. María, tienes eso. Chismoso, tía. Chismoso. Para que deje de grabar. Ah. Ya una hora. Ya. Te vas a ir a su casa, Nanú. Pero... Pero...